¿Cómo te gusta silbar, Picasso? Quiero saber otra cosa que te gusta. ¿Qué querés saber? ¿A qué te gusta jugar a vos en los tiempos libres? ¡Ah! A mí me encanta jugar al veo veo. Y también me encanta jugar al veo veo. ¿En serio sabés jugar? Sí, claro. ¿Vos decís que da para que hagamos un jueguito ahora? ¿Una partidita de veo veo? ¡Ah! Me encantó partidita de veo veo. Yo empiezo. Pero para que no sé si hay tantas cosas para mirar acá. Bueno, pero de última, por relajar y jugar. Bueno, dale, juguemos. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Color, color, color. ¡Ya sé! Color marrón. ¿Color marrón? ¡Una torta de chocolate! ¿Una torta? Marrón. ¿De chocolate? ¿A dónde ves una torta? Bueno, no, no es. No, no, nada que ver. Dame otra pista, Picasso. Otra pista. Por ejemplo, es muy especial y le gusta mucho a los chicos y a las chicas. Muy especial y le gusta mucho. ¡El chocolate! ¿En serio me decís? Sí, ¿el chocolate? No, no, nada que ver. Concentrate, mira a tu alrededor. Marrón. ¿Le gusta a los chicos y a las chicas? Bueno, dale. Otra pista. Ahora lo divino. Dale. Es... Es muy dulce. Marrón. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Un alfajor! ¿Otra vez con comida? No, no es alfajor. No es torta. No hay nada de eso. ¿Qué puede ser, Picasso? Entonces es marrón. Le gusta a los chicos, a las chicas. Es dulce. Facilísimo. Te das por vencida, te rendís. Me rindo. ¿Sabés qué era? No. Mirá. ¡La COI! ¡Coy! Marroncita, dulce. Le gusta a todo el mundo. Y COI me dice, guau. ¡Coy! Hoy voy a contarles sobre una compañera que llegó a nuestra vida cuando pequeña era. Mamá y papá pensaron que era una gran idea para que yo creciera junto a ella y aprendiera. Y COI me dice, guau, si quiere saludar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a jugar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a pasear. Y COI mueve la cola, así muy contenta está. Cuando nos conocimos, era una cachorrita. Cruzamos las mirada, cruzamos las miradas y me dio su patita. Desde ese gran momento me siento protegida. Es mi perra guardiana, compañera y amiga. Y COI me dice, guau, si quiere saludar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a jugar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a pasear. Y COI mueve la cola, así muy contenta está. Jugamos en el patio, la plaza o el teatro. Ella sigue mi ritmo, incluso cuando bailo. Y si me siento triste, no hace falta decirle. Me espera con paciencia y me brinda su calor. Y COI me dice, guau, si quiere saludar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a jugar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a pasear. Y COI mueve la cola, así muy contenta está. Y COI me dice, guau, si quiere saludar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a jugar. Y COI me dice, guau, si quiere ir a pasear. Y COI mueve la cola, así muy contenta está. Y COI mueve la cola, así me pongo a bailar. Y COI mueve la cola, así me pongo a cantar. Y COI saca la lengua, así muy cansada está. ¡Coy!